En el aeropuerto de LEGO City, un gran espectáculo aéreo. Ahora los increíbles jets del espectáculo aéreo. Construye los nuevos jets del espectáculo aéreo. Prepárate para el despegue. ¡Y llega a los cielos! La nueva colección de aeropuerto de LEGO City. Cada set se vende por separado, bases y escenarios no incluidos.